Ariel, un niño de 5 años con una hermosa familia, tuvo un trágico accidente. Lamentablemente quedó en coma y conectado a un respirador. Los papás y hermanos estaban devastados. Los doctores dijeron que lo más probable es que esté en coma de por vida, por lo que recomendaban desconectarlo para evitarle tanto sufrimiento a la familia. Al principio todos estaban muy en contra de la idea, pero ya pasaban meses y no había ninguna señal de que el niño se iba a despertar del coma. La mamá lloraba todos los días, no podía hacer duelo. Era una situación muy difícil. La familia decidió que ya había que dejarlo ir, que había que desconectarlo. Pero la mamá no quería, rogó para que no lo hicieran. Ok, le dijeron, esperemos 6 meses, si no se despierta lo vamos a desconectar. La mamá aceptó. Pasaron 6 meses y Ariel no despertó. Ese día fueron todos a la clínica para despedirse y pedir que lo desconecten. El papá extrañamente se veía muy tranquilo mientras todos lloraban. A la pieza donde estaba Ariel entraron de a uno. Primero entró la mamá y se despidió llorando desconsoladamente. Luego entraron los hermanos y finalmente entró el papá. Estaba tranquilo, se sentó a su lado, lo tomó desde la mano y le dijo Hijo, yo sé que estás ahí. Dame una señal de vida o si no te van a desconectar. Pero no respondió. Hijo, por favor, una señal más. Nada. No había ninguna señal. El papá intentó una vez más. Hijo, por favor, lo que sea. Cualquier señal te puede salvar. Fue en ese momento que sintió como Ariel le apretó suavemente la mano. El papá gritó, ¿vieron? Está vivo, lo sabía. Ariel abrió un poco los ojos y susurró Papá, por favor, no dejes que me desconecten. Esta historia que escuché de Rav Maik Benjo es un ejemplo de lo que ocurre en Yom Kippur. Antes de Yom Kippur, los ángeles nos están acusando. Están diciendo que ya no estamos vivos, que estamos dormidos, que ya no hay esperanza y con nada nos vamos a despertar. Mira, le dicen a Dios. Son muertos en vida. Llega Dios y nos dice, por favor, muéstrame una señal de que sigas ahí. Lo que sea, para yo mostrarle a los ángeles acusadores que estás ahí. En Yom Kippur tenemos que dar esa señal. Cualquier muestra de arrepentimiento y de querer mejorar sirve. Para mostrarle a Dios que estamos realmente vivos y que queremos seguir viviendo.